Otra vez, Rebeca, pero tú estás obsesionada con Rebeca, no dejas de nombrarla todo el día. Mira, Eduardo, esa malnacida evitó que tú te enamoraras de mí. Esa intrusa se cruzó en mi camino, haciéndome daño. Pero a fin de cuentas te perdió. Y tú la vas a perder a ella porque se va a casar con tu padre. Ni tú la tienes a ella, ni ella te tiene a ti. O sea, que la única que ganó con todo esto fui yo. Porque logré separarlos para siempre, ¿qué te parece? No, Tony, mi amor, yo pienso que es mejor que no nos veamos esta noche. Bueno, pero ¿y eso por qué? Es que desde que Estefanía nos vio en el restaurante, yo estoy muy nerviosa. Por favor, esa imbécil no va a decir nada. No te preocupes. Bueno, ojalá, pero sea como sea, yo pienso que lo mejor es que no nos veamos en unos días. Y lo vi, arco iris, lo vi, vi al doctor Izaguirre. Vive en la misma casa donde está ahora Rebeca. ¡Ay, maifrento! No me habías contado nada de ese tipo hasta ahorita. Pero, ya va, dime algo. El doctorcito Izaguirre ese es tan pedante así como la princesucha. Ay, no, nada que ver, ese es encantador, es todo un caballero, es tan amable, tan educado. Ay, pero míramela, Dios mío, que te brillan los ojitos cuando hablas de él. Para mí, ¿qué a usted le gusta? Pero cuéntame, ¿qué tal está el hombre? ¿Está divú? Ay, divú. Es que es tan guapo, arco iris, no te lo puedo negar. No, pero imagínate. Un hombre tan brillante como él y con un futuro tan prometedor. ¿Tú crees que se iba a fijar en una mujer como yo? Y menos, menos si supiera que le mentí. Ya va, que le mentiste. Ya va, eso, eso me huele a chisme, por favor, suéltalo. Bueno, pues resulta que le dije que soy maestra. Es que no podía decirle que soy, bueno, que era una mujer que se dedicaba a servir tragos y a ser amable con los clientes. Yo voy. Permiso, permiso. Buen día, Ñurca. Necesito que hablemos. Señorita Rebeca, me hubiese dicho a mí para yo bajar la bandeja. No te preocupes, Alicia. Si quieres, llévala tú a la cocina y yo abro la puerta, ¿sí? Bueno, chao. Buenos días, Rebeca. Martín. Pasa, pasa. ¿Cómo es eso que estás aquí? Bueno, Ñurca me dio la dirección y... Pues yo tenía que verte, Rebeca. Mira, quiero decirte que siempre vas a contar conmigo. Y quiero pedirte que si te tratan mal en esta casa, que te vayas. Que no le aguantes nada a nadie. Y si te ofenden, me avisas. Para poner a quien sea en su lugar. Gracias, Martín. Eres tan bueno conmigo. Qué lástima que no supe antes de tu amor por mí. Debí enamorarme de ti y no de Eduardo. Tardé mucho tiempo en decírtelo. Mira, pero si tú me aceptas... Me caso contigo ya. No digas más, Martín. Y menos en esta casa donde está enfermo el hombre con quien me voy a casar. Gracias por venir a ver cómo estoy. Pero ahora vete. Es que no está bien que estés aquí. Además, por favor, olvídame como mujer. Y mírame como tu hermana. De todos modos, yo nunca voy a dejar de amarte. Cuídate mucho. Sí. Eres una coqueta. Una perdida que le gusta jugar con varios hombres al mismo tiempo. Te lo vas a ver, Rebequita. Vas a... Necesito hablar contigo, Nurka. A solas. Ay, esa fue una indirecta muy directa. Bueno, Nurka, me voy porque estoy sobrando. Chao, pelo lindo. Ya vine a buscarte una vez y tu hermana me sacó así, de la casa con aquella violencia, ¿te acuerdas? Después vine, hablé con tu mamá y me dio que tú no estabas. Y bueno, he venido varias veces a conversar contigo, pero... Es imposible. Pero es que no tenemos nada más que hablar, Natalia. ¡Suéltame! Eres una desvergonzada. Porque no solamente le coqueteas a Eduardo sin importarte que sea mi esposo, sino que además te vas a casar con Sergio sin amarlo. Y encima te dejas conquistar y decir palabras bonitas por el marginal que se acaba de ir de aquí. Pues piensa lo que quieras de mí. La verdad, tu opinión no me importa. Y la neta, no quiero seguir hablando contigo. ¡No! Venga, venga. Algún prebaje raro le tienes que dar tú a los hombres para que se vuelvan loquitos por ti. Porque mira que yo conozco a Sergio y sé que desde que se murió su esposa, él ha tenido muchísimas mujeres. Es verdad, muchísimas. Pero mujeres distinguidas. Mujeres cultas. Mujeres cultas. ¿Quién sabe por qué vino a poner sus ojos en ti en una simple repartidora de un delivery? ¿Qué haces tú con los hombres, pobre diablo? ¿Qué haces tú para volvernos locos, ah? Ya estuvo suave, princesa. No me zarandees que no soy tu juguete. Aprende a respetarme. Y si no toleras mi presencia, perfecto. Yo tampoco tolero la tuya. Pero no me quieras ningunear porque no me voy a dejar. Muy pronto voy a ser la señora de esta casa. ¿Te guste o no? Oportunista. Intrusa de los mil demonios. ¡Basura! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste, maricita! ¡Me estoy cansada de tu odio, princesa! ¡Me pegaste, maricita! Niurka, yo te quiero. Te quiero con todo mi corazón. Y aunque a ti te parezca increíble que una persona como yo te ame, yo amo. Y te amo a ti. Hace unos meses atrás tú me pediste que me casara contigo. Pero yo no sabía qué responderte. Porque de verdad estaba muy impactado ante la noticia de tu... de tu parálisis. Y no sabía qué hacer ante esa noticia tan... tan fatal, ¿no? Yo soy el que siempre se ha querido casar contigo. Y cuando tú me aceptaste... bueno, yo no sabía qué responder. De verdad. No sabía qué hacer porque... no sabía cómo asumir una responsabilidad tan grande de casarme con una mujer impedida, con una mujer que tenía que cuidar toda mi vida. No sigas, Natalia. Yo pienso que tuviste razón al no aceptarme. Yo hubiera sido y seguiría siendo una carga muy pesada para ti o para cualquiera. No, 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 tontita. No digas eso. El tonto fui yo al no casarme contigo en ese momento. Y por eso estoy aquí. la nostalgia de un recuerdo se me da la vida. ¿Te quieres casar conmigo? En la monotonía de mi suerte nuevamente me tocó perder. ¡Maldita, maldita sea, Rebeca, mi bebé, maldita! Estoy cansada de tu odio, princesa, harta. ¡Princesa! ¡Rebeca!